Cuando vine aquí a Londres era para conocer dos nietas que no las conocía todavía. Yo llegué aquí por invitación de mi hija, que yo hacía 15 años no la veía. Cuando llegué aquí, pues vi realizada una de mis grandes ilusiones, en ese reinado tan famoso que hay acá. Me impactó ver la diversidad, se me hizo muy bonito. Me gustaron mucho los edificios. Yo llegué en diciembre, pero me pareció muy triste. Nuestra edad tarde ya está oscuro. Con esa cantidad de ropa puesta y todo eso, yo me sentía incómoda. Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi cuerpo. Fue muy triste tener uno que dejar la tierra donde nació, donde tenía todas sus cosas, donde nacieron sus hijos. Imagínate que tú llegues a un país desconocido, a una ciudad completamente nueva, donde no conoces el idioma. Las personas mayores latinoamericanas que viven en Londres tienen que confrontar muchos desafíos. Esto es un centro de recreación para las personas latinas. Tenemos mexicanos, colombianos, bolivianos, chilenos, argentinos, venezolanos, cubanas. Tenemos también clases de inglés, clases de computadoras. El yoga. Salidas diferentes. Yo me senté acorralada en la casa. Y cuando uno sale aquí, uno completamente cambia. Tenía mi grupo de amigos allá, pero aquí también he conseguido mi grupo de amigos. Es como entrar, llegar a una familia donde uno puede encontrar cierto tipo de identidad y cierto tipo como de apoyo colectivo. Yo soy la coordinadora del proyecto de apoyo y bienestar. Y el objetivo del proyecto es proveer información a personas que necesitan apoyo y también amistad en las casas para personas que están aisladas por alguna discapacidad o alguna enfermedad. She was wondering if you could reschedule that care for maybe a bit earlier or a bit later. Gracias a Dios a la gente que me viene a visitar, porque me ayudan a sobrevivir. Si me tocan el timbre, aunque es poco tiempo, pero veo a alguien y hablo con alguien. Joder, no todo el día aquí callada. Todo el día aquí sola. Podemos empoderar y mejorar la calidad de vida de las personas que sin este servicio seguramente serán muy marginalizadas y estarían bajo la línea de pobreza. Este proyecto para mí significa media vida, porque precisamente ese fue el que me ayudó a salir de la oscuridad. Hay mucha gente latina, hay mucha necesidad. Nos une ese calor humano. Este proyecto abre las puertas a personas que están muy vulnerables. Es una oportunidad para combatir el aislamiento. Es una oportunidad para integrarse, no solo con otros miembros, sino al mismo tiempo integrarse con otras comunidades que están en Londres. Aquí nos dan mucho y aprendemos mucho, más que todo, a defenderse uno mismo. Es como el pajarito cuando lo sueltan de la jaula. Gracias. 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 Gracias.